yo estoy intentando concentrarme y decir lo bien que lo pasamos en así canta san lucar en navidad el mani en el escenario ante javier ibañé hablando con los reyes que le vamos a pedir es que no puedo porque tengo aquí un personaje que no para de ponerme los dientes largos que estás haciendo antonio el año primero terminaré el año que todavía no son las doce que pero como se termina se empieza bueno como se termina ya veremos como se termina eso como yo no sé cómo es porque yo para los para las adivinanzas y los acertijos tuyos soy malísimo ya sabes que soy destroza venga 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 huele 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 a ver cómo caber como huele es que no lo vas a acatar más perdona esto es tremendo pero es que yo estoy bichando por ahí otros los alfajores los alfajores eso me lo voy a llevar yo mañana tenemos de todo aurora en casa cuando hacemos la comida de año nuevo mira mamá lo que he traído a casa que detalle he tenido con vosotras mamá esto no son lo mismo que yo me lleva mañana a casa te voy a explicar te voy a explicar un poco cómo va todo porque yo sé que a ti te gusta mucho el tema de los dulces y te voy a explicar un poco bueno estas son las tortas de almendras de toda la vida de dios que son que son vamos una exquisiteces y luego tenemos los alfajores tenemos los pestiños en la torta de polvorón pues son tortas también de esta fecha verdad pero ya con unas formitas más especiales y azucaradas para que quede todo bueno pues todo esto todo esto ustedes están todavía a tiempo de pasarse por este convento de regina por el torno del convento de regina esa que está en la puerta justo al ladito de la pero dónde está la torta que ha hecho qué torta la que tienes tú dónde está la torta la torta la que tiene tú que no te está dando cuenta bueno sé que me puedes poner el bar el bar con el bar el bar lo que sigue sigue contando porque quiero ver con la cámara lenta que ha pasado con ese momento sigue contando que quiero decir que mañana que un día de familia de estar todos juntos pues se pasan por este convento y las hermanas le atenderán gustosamente para ponerle a su disposición cualquiera de estos magníficos productos o sea que no tienes que robar nada aurora es que no lo estoy robando bueno pues yo mañana le traigo las cajas de vuelta vacía pero no tienes que hacer a esta hora de la noche antonio que nos vamos a recoger tarde que mañana te voy a casa de mi madre a comer tú de verdad que a mí me da tiempo perdona quiero corregirte porque está mi cámara no te quiero quiero enviar quiero enviar un saludo a la señora madre de aurora fernández que me tiene que aguantar que la tiene que aguantar que me comentó que estuvo en el día de nochebuena también cenando allí bueno cenando lo que me dejaron cuando me dejáis seis vosotros lo que lo que lo que tú puedes comer también porque tú también con tu top model que mantiene tu cuerpo a línea pues no quieres comer prácticamente de nada agua pues eso agua pero hoy hoy sí que sé que hay un menú ahí importante una mesa importante guárdenle porque va a ir bueno de aquí sale pitando para estar allí un saludo a la señora madre de doña aurora fernández que la tiene que aguantar y dice que va a ir a casa de su madre es mi casa a ver hasta cuándo a ver hasta cuándo se va ese año 2019 yo he visto ante los reyes magos que estaban por aquí le he pedido que por favor se lleve aurora de casa de su madre que lleva allí de casa de mi madre no me había ido nunca de la esquina esa va a ser mi casa siempre bueno déjate ya de tanto de tanta historia porque ha hablado de la semana santa ha hablado de los reyes magos pero a mí hay una a mí hay una fiesta que me encanta y no son ninguna de las dos que tú has dicho que también me gustan me gustan todas las ferias y todas las fiestas porque hay un momento del año en el que parece como que termina todo pero de repente empieza comienza de nuevo a ese momento en el que yo me pongo una flor hombre momento flor momento y ya no me la quito hasta el viernes por la noche bueno hay días que te la has quitado antes porque el viento te ha llevado así pero ya estamos un poco mejor hemos tenido ahora que no nos escucha nadie la fortuna de que el señor alcalde haya cambiado de legado de fiesta si no llegamos a la película lo que el viento se llevó o lo que la tormenta perfecta pudiera llevarse o dejar porque no ha habido una feria de la manzanilla de los últimos años que no haya llovido en fin que se me ha escapado en mi feria en mi feria tu feria la manzanilla la feria de la manzanilla es la feria la feria por excelencia la feria la feria por excelencia y para la verdad sí 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 ahora ahora vamos a hablar de eso pero para la feria tenemos aquí pues a quien va a ser el presidente de la asociación de caseteros la caña antonio rodríguez joven muy buenas noches antonio no puede faltar una noche vieja casi casi el año nuevo de verdad estamos aquí ya nunca falla en estar con nosotros te van a echar de casa no yo creo que siempre es bueno si podemos llevar un poquito de información al pueblo para que sepa porque también me consta de que la gente están también un poquito interesada de qué va a ocurrir qué es lo que los actos que se va a hacer de qué forma este año es un año de cambio como ya el año pasado tuvimos con los nuevos módulos este año tenemos digamos la novedad que el mercado de abasto ha vuelto a su lugar de siempre no característico tradicional entonces se nos queda un espacio ahí que durante unos años hemos lo hemos tenido un poquito vetado entonces nuestra asociación está buscando y lo usando por por alguna un proyectito algunas cosas retomar lo antiguo una buena portada señoría en fin todas estas cosas ya hemos tenido reuniones de trabajo con el ayuntamiento y ellos saben nuestras propuestas y la idea y por el digamos el proyecto que estamos apostando desde nuestra asociación y ya el año pasado las ferias no hay más que por bien no venga porque el hecho de tener la plaza de abasto nos permitió ver la feria de cara al guadalquivir y eso fue un auténtico pelotazo yo me acuerdo al principio cuando se se reubicó el mercado de abasto que las reuniones de trabajo que teníamos la gran duda era que hacemos con la portada una portada que siempre hemos tenido en la puerta que se la tradición de cruzar la de tal y claro después a nosotros se nos ocurrió de decir a las ferias de decir bueno ya que hemos entrado por la cara vamos a entrar por la cara b que no deja de ser un acierto porque la verdad que ha sido un acierto con el miedo del primer año tanto a nivel de ayuntamiento no de corporación y de nosotros mismos como asociación porque fue también una idea que que tuvimos sopezando y debiéndola teníamos el miedo de cómo los sanluqueños iban a aceptar después de tantos años de unas mismas porque no nos olvidemos que nosotros somos animales de costumbre de tradiciones entonces claro un poquito expectante pero hoy en día ha sido un acierto horroroso porque tenemos un barco en abasto al guadalquivir de puertas de par en par de hecho ya no se puede quitar esa portada no no nuestra asociación estamos luchando vamos y nos negamos a que se pierda este vamos ya podemos son las cosas son cosas que van saliendo y yo creo que lo que funciona es una tontería quitarla si vemos que funciona bien gusta y tiene aceptación desde nuestra humilde opinión no creemos que una tontería quitarlo y hacerlo lo que tenemos que hacer es volver a trabajar sobre otros proyectos otras cosas pero manteniendo lo que ya gusta entonces una de nuestras ideas de volver a retomar lo que es una gran portada señorial que creo que la feria de manzanilla es lo que necesitan una portada señorial majestuosa grande con lo cual se le da la bienvenida a todo el que el que venga a visitar no por la digamos por la avenida de la calzada de siempre que se entraba la patacoja que se sigue haciendo y luego no deja de hacer ese barcón que hemos abierto hacia el guadalquivir que es algo que va con el fotocall que tiene un paseo que podemos ver desde hace todo el real de la feria podemos ver la playa yo creo que tenemos otra propuesta que creo que se está cogiendo peso y se está barajando que creo que ya lo voy a adelantar pero que es casi seguro es la nueva ubicación de la caseta municipal porque al tener ese sitio la vamos a quitar de ahí la vamos a poner la avenida de la estación en fin hay muchos proyectos muchas ganas de trabajar y sobre todo ganas de poder hacer que nuestra feria de la manzanilla sea referente que siempre hemos tenido y que nosotros nos negamos a perder desde luego a aurora le gusta mucho la feria me encanta la feria pero es que nunca mejor dicho que yo siempre estoy diciendo todos los días en la feria todos los días a mí me gustaría estar más días en la feria pero no puede más días todavía cuantas horas de directo hace muchas a ti te lo voy a contar yo no estoy en la feria disfrutando las casetas por eso vamos con las cámaras para ver si te encontramos son muchas horas de directo muchos muchos minutos llevándola a todo el mundo lo que pasa en la feria porque al final a la gente lo que le gusta es ver qué pasa en la feria qué está pasando en las casetas cómo se están divirtiendo la gente la manzanilla el cante los amigos la convivencia yo siempre digo parece que no pero vamos con adelanto estamos hablando de polvorones de comer los pestiños del olor que tenemos aquí y estamos pensando en la jugada noche vieja el año que entra y hablando de las ferias es que no se para no antonio no se para lunes de resaca y casi casi con la resaca vamos para adelante hombre si te soy sincero después de hacer balance que hacemos de la feria a tanto a mi junta directiva como hacemos un stand by porque la verdad que unos cinco minutos bueno me porque nosotros ya en agosto ya ponemos las pilas ya empezamos no dejamos aunque no es digamos seamos cabeza visible pero no dejamos de tener con contacto con autores locales para que nos hagan nuestra portada de revistas digamos con personas que queremos que puede hacer nuestra saltación y hacerla del modo que queremos y marcando los objetivos que nosotros siempre vamos buscando a la hora de hacerlo y buscando en definitiva promover la feria hacerle su publicidad ya te digo y que sé que sea una cosa viva es cierto que nuestra asociación emerge siempre en el momento digamos de la feria porque es normal que cuando estamos en el máximo apogeo y es cuando más se habla de la caña que si lo que hacemos lo que no hacemos no pero indudablemente durante todo el año es una labor un poquito más tranquila poquito más de subterráneo como digo yo pero seguimos trabajando poco a poco porque no nos olvidemos que se empieza se empieza se empieza se empieza entramos en un tren un tren y no te puede bajar porque como te baje del tren claro y el nivel que vamos marcando de un año a otro lo que no no queremos hacerlo nuestra junta directiva y bueno y yo también me meto en ella como presidente nos exigimos mucho nosotros mismos que yo muchas veces creo si eso es bueno o es malo pero claro siempre vemos el resultado que da lo que llega y lo digamos lo que ponemos y luego el comentario que hay a nivel a nivel social pues un referente para seguir trabajando y seguir de esta manera intentando aportar nuestro granito de arena para que nuestra feria vaya cogiendo lo que es lo que me he dicho siempre el prestigio y que no y que no se vaya deteriorando que es una de las cosas que nosotros siempre estamos muy pendientes muy pendientes en proa esa ese cambio necesario en la feria que se exigía y que parecía claro que por por el paso del tiempo y las nuevas tecnologías y las nuevas condiciones de seguridad se dio el año pasado yo creo que la feria da un paso hacia el siglo 21 definitivamente se ha instalado en el siglo 21 con los nuevos módulos de casetas que son la verdad que es lo último que hay no tiene dentro dentro de lo que son estructuras de montaje y desmontaje que se llama o de estructuras portátiles este año se ha puesto lo que es lo último que hay en estructuras aluminio tordoginio y fuego completamente hemos acelerado el tiempo de montaje y desmontaje los vecinos de la calzada que me he reunido con ellos tan contentos tanto a la hora de montar o desmontar no quita que siempre tengamos a los vándalos a los energúmenos y a los mal educados que van haciendo las barbaridades las cosas incívicas pero vamos todo no se puede controlar ahí hay que hay que agradecer a la delegación de fiestas ese ese paso hacia delante y tener en cuenta siempre esas reivindicaciones de los de los vecinos de la calzada que tienen que sufrir la feria que al fin y al cabo todos vamos allí durante cinco minutos pero ellos pero todos vamos allí ellos tienen y montar tan rápido desmontar también tan rápido eran compromisos que se habían adquirido por parte del ayuntamiento se ha cumplido y cuando las cosas se hacen mal hay que tirarle de las orejas pero en este caso hay que animarse a que sigan por el camino ya te digo que yo me acuerdo cuando tuvimos lo que hace dos años que tuvimos el pequeñito huracán que tuvimos que nos dio se puso de manifiesto durante el montaje la escasez de recursos y lo mal que teníamos lo que es el montaje de la feria entonces eso fue un detonante para sentarnos a trabajar y decir señores tenemos que tener una estructura nueva tenemos que tener una estructura mejor anclada tenemos que tener una serie de cosas entonces lo mismo que cuando se equivoca el ayuntamiento yo soy el primero que les digo que lo han hecho mal este año sin embargo que ha pasado ha hecho supongo un desembolso económico que lo ha tenido que hacer para poder contratar y sacar licitación lo que es la obra de tantos módulos de la forma que hace y yo les invito a que si ese es el listón que han marcado que no que no lo bajen a partir de ahí hay muchas cosas que todavía que tenemos que hacer y uno de los proyectos que nosotros ahora porque ya vamos consiguiendo objetivos claro tú cuando con una presidencia te marca un objetivo te marca uno unos logros que tiene que hacer y vemos que poco a poco lo vamos consiguiendo bueno pues entonces subimos un escaloncito más de la escalera llegamos a nuestra azotea miramos el panorama y ahora hay que decir y es verdad porque todo el mundo lo demanda la feria en sí es una feria viva no tenemos una feria muerta estancada sino una feria que está importante afortunadamente es una feria que está en constante evolución toda la feria le cambia algo y te surge otra serie de problemas hemos cambiado extraño los módulos y estamos viendo que hay unas inquietudes hay una serie de necesidades unas cosas entonces como una feria en evolución lo que ya te está pidiendo la feria al grito para el bien de vecinos de la calzada de caseteros de comerciantes de gente que vengan a vernos es un recinto ferial no nos olvidemos lo que pasa es que muchas veces lo que decimos tenemos lo que tenemos y vamos potenciar lo que tenemos pero claro ahora es un año de por ejemplo de elecciones este nuevo año que tenemos un año de elecciones que yo invito a todos los partidos que en su programa electoral puede meter como digo yo un proyecto de ciudad no hace falta de un año a otro pero un proyecto de ciudad que se vea consolidado y que se vea dentro de 5 10 15 años pero que ya los sanluqueños todo el mundo tengamos un referente a la hora pues mira la feria se va a deponer allí se va a hacer se está trabajando y a poco a poco se va aportando aportar una visión de futuro que es lo que ahora mismo creo es vamos mismo de esta opinión es lo que no tenemos tenemos un recinto que es la calzada con los problemas que os su que quedamos porque es verdad nosotros llevamos los problemas a los vecinos de la calzada y a las barriadas circunstantes no nos olvidemos que la feria nuestra se entra por todos lados no es que tú digas no nada más que tiene una entrada no se entra por la izquierda por la derecha por arriba por abajo por el subterráneo por el subterráneo la feria nuestra es lo que digo es una feria viva en evolución porque tenemos que ir buscando las cosas y sobre todo ya ya urge un recinto ferial antonio vamos a entrar de lleno pero de lleno ya en el 2019 quinto centenario de la primera vuelta al mundo siempre hablamos con los presidentes de referencia de las fiestas locales de nuestra ciudad hemos hablado con el presidente del consejo local de hermandades hablamos de ese año en relación a las hermandades a la semana santa la importancia de esta conmemoración la real sociedad de carrera de caballos ha sumado durante algunos años con algún premio en referencia ya el quinto centenario de la primera vuelta al mundo la feria se puede volcar también en que la gente que venga a ver no sepa que estamos ya 2019 2022 sí nosotros tenemos ideas tenemos proyectos lo estamos hablando con el ayuntamiento como todo hace falta el recurso económico es lo que nos falta tanto a ellos como como ayuntamiento como a mí como asociación entonces claro tenemos que buscar por siempre a las empresas gente que quieran colaborar pero hay ideas de potenciar sin perder nuestro tipismo de que es la feria de la manzanilla vino por excelencia san lucas entonces claro sin perder eso no tampoco podemos ahora por decirlo de alguna manera sin que nadie se moleste disfrazar la feria de algo que no es no pero sin embargo se tiene otra lectura nuestra feria es lo que es y se caracteriza por esta serie de cosas pero sin embargo tenemos bueno podemos utilizar espacios podemos utilizar los máctiles podemos utilizar las portadas las pañoletas que son que es un referente estos son guiños que no lo hacemos de una manera digamos un cambio total a la feria pero son guiños que la gente pueden ir dando un paseo por la feria y en el mástil central por ejemplo los postes centrales podemos hacer pequeñas referencias de lo que ocurrió desde mi hombre evidentemente exacto desde el 15 al 29 podemos ir haciendo referencia pues mira partió magallanes y la gente van paseando lo mismo que va viendo el ambiente que hay equipo se va familiarizando por lo mejor con un rostro de magallanes con el cano no sé si los historiadores han estudiado nosotros y lo decimos muchas veces en serio tenemos imágenes de la partida de magallanes este que estuvo allí grabándola pero no sé si ya había feria seguramente seguro 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 de una manera al darte cuenta que todo lo que son riberas de río el ambiente es así tú te vas a ciudades europeas que son puertos pesqueros y la vida que tenía y el jorgorio es distinto los marineros parten los marineros llegan entonces que era una fiesta cuando se van porque se van y cuando llegan porque siempre era un momento para disfrutar y de seguro que no sería tipificado como feria de la manzanilla pero que seguro como tal y si fuera pero que seguro que no te digo que indudablemente la segunda o la tercera forma yo creo que cada sitio después tenemos en la festividad en septiembre que para vestirse de época porque te digo tenemos la fiesta de septiembre el día de septiembre que lo organiza nuestro compañero del circo artesano enrique que por ejemplo es una cosita también muy agradable o simpática y es una manera que él está usando también para que el pueblo se vuelva a la fiesta tiene que tener su guiño que a poco veo yo a los caballos bueno que este señor se quiere ir a la mujer y a las niñas se quiere ir se quiere ir estoy muy a gusto ya lo sé que yo hablo de la feria me vengo arriba a ti hablar de la feria te gusta principalmente porque yo que cuento yo sé contar y cuento unas 22 horas diarias de feria en televisión se pongo la tele y te veo sentada me levanto de la resaca y te veo sentada y pienso que estoy borracho me levanto llevo la silla directamente para sentarme la silla esa pequeñita la llevo directamente bueno yo al margen de bromas quiero la verdad es que agradecer a todos los compañeros que hacen posible que están ahora en televisión el esfuerzo que hacen porque hemos hablado antes de la semana santa cuántas horas de semana santa cuántas horas de rocío cuántas horas de carrera de caballos cuántas horas de y cuántas horas del día a día porque esta señora sin piernas no se la conocerán porque sale en la tele todos los días y el todos los días tiene muchas horas de trabajo y la verdad es que es digno de mención y en este especial fin de año yo quería no aplaudir porque no podemos aplaudir pero sí de corazón darle la gracia a todos los compañeros a los cámaras a los realizadores a los montadores al del sonido del sonido sólo tenemos uno que vale por 18 un poquito desagradable verdad debe llevar ahora que se coma una pastita con almendra entre en lo que ustedes se preparan nosotros vamos a hacer una invitación aquí pero yo quiero recordar una cosa bueno si vamos a despedir a antonio que ya me iba yo sin despedirme de antonio como siempre y nos vemos ya y ya empezamos a trabajar para una feria que esperemos que poco a poco con nuevos módulos nuevas cosas nuevas novedades esperemos que sea del agrado de todos los saluqueños de todo aquel que nos visita y que y que sea una feria como siempre digo yo sin incidentes además este año tenemos semana santa en abril feria en mayo y rocío en junio este año estamos ordenados la veis ordenada muy bien cuando salimos corriendo con tanta bulla al final nos liamos no se muevan porque vamos a seguir para todos los feriantes para todos los miembros de la caña y aurora yo lo que quería recordar es lo bien que lo pasamos este año en la feria que lo pasamos muy bien tú sabes con quién sí yo sé con quién con quién hay un momento que por favor quiero que volver a recordarlo el momento bingo fue muy fuerte ese momento bingo muy grande donde Luis Vázquez se mete a dar los números y se lo quieren llevar de feria en feria y no se lo han llevado y no se lo han llevado por dios que vuelva ese buen señor del bingo este año y que hagas feliz a mucha gente llevándose a don Luis de gira por toda España lo que van a disfrutar esos pueblos de España en Castilla-La Mancha esos pueblos pequeñitos ahí no necesita micrófono ni teléfono este señor llega con su coche levanta el maledero y hace un bingo que por cierto hace poco ha sido su cumpleaños bueno yo lo del cumpleaños de Luis puedo hablar vamos a hablar después vamos a recordar la feria después hablamos de Luis que vamos a recordar a Luis y a todos nuestros compañeros que estuvimos en la feria de la manzanilla 2018 guapísimo y pasándolo así el uno campana sobre campana y sobre campana una si vienen a la feria de cualquier punto de Andalucía se tienen que pasar por aquí por el bingo 14 40 y 2 30 y 4 ¡Bingo! ¡Ena una buena! acaban de cantar bingo vamos con la persona agraciada no tiren los cartones y muy buena noche disfruten de la feria de la manzanilla a mi me encanta la feria sobre todo ese momento en el que el 2 no aparte del aparte del 5 ese momento me encanta pero hay un momento previo a todo eso que vosotros no veis porque claro los presentadores en la feria esta esta serie de presentadores que tenemos en la feria cualquiera que yo no soy presentador de la feria por eso lo digo no me dejáis aparecer en la feria porque alguien tiene que sufrir las hemorroides en silencio de la feria y yo me pongo en ese momento en momento sufridor momento sufridor con mi equipo con mis compañeros en el que estamos con un enlace en directo en la feria y justo antes de entrar de Aurora dar paso Aurora está listo Javier Ibáñez en la caseta número 54 justo antes de entrar hace y Javier desaparece del sistema tierra que ha pasado en ese momento se encienden las alarmas de la NASA de la CIA de Washington DC de la Casa Blanca y suena y suena por el pinganillo Aurora enróllate 10 minutos hay que establecer la conexión con Javier Ibáñez como el que se enrolla un minuto 10 minutos siempre recordaré esa frase en la feria Aurora Aurora tenemos un problema tenemos un problema tú habla tremendo y ella empieza blub blub y ella es el momento en el que dice vamos a contar los farolillos de la calzada este año se han puesto 100 millones de farolillos como si hubiera alguien que pudiera contar los 100 millones de farolillos y en ese momento empieza a enlazar igual que se pusieron en otro evento otro evento y termina hablando de la gente de Palomar ¿no les hace gracia lo de las bombillas? ¿tú sabes quién creo yo que cuenta? cuando se dicen que hay 100.000 bombillas en la feria y ninguna se funde y la mía del cuarto baño siempre se funde siempre está fundida es que no entiendo bueno hablando vamos a ponernos serio porque tengo muchas ganas de hemos hablado de la feria de el 1 el 5 el 5 el 16 el celebro mi cumpleaños pero no con vosotros ahí está ahí está ¿quién es? ha sido una de las peores cosas que ha pasado este año son labajazos por todas partes así no Luis ninguno de los tres así no Luis ninguno de los tres estuvimos en tu cumpleaños no te mereces salir en el programa hoy despídete con un pechito grande porque ya no vas a volver feliz 2019 2020 y que sepas que estos polvorones estos polvorones eran para tu cumpleaños pero no te los vamos a llevar no los vas a terminar Luis despídete feliz año 2019 2020 2021 2023 hasta que nos aburramos hasta que nos aburramos así que esto no se hace o o en su caso nada nada que te despidas pero también es verdad que me han contado que al final lo que hubo es Tortilla que hizo Caza y Cotacosta pero la francesa Tortilla la francesa un poco de jamón yo creo que lo hice porque la marcadilla porque nosotros porque sabía que nosotros que no iba a estar a nuestra altura claro entonces con el paladar tan exquisito que tienen los señores pues yo no puedo lo celebro lo celebro aquí conmigo Luis Vázquez si es que no puede ser tú dedicas muy amarillo me han dicho que el amarillo está amarguido y un artista un artista porque sabe como escaquearse para no invitar eso es de artista escaquearse para no invitar es de artista es Luis Vázquez que también es un artista en la calle hombre ratatata ratatata vamos 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 bueno Aurora y Antonio hay que ver la que me está ayudando con mi cumpleaños vamos a ver es que solo voy a tener que explicar yo aquí a todos los amigos que están viendo este programa fin de año bueno pues se lo voy a contar un poquito voy a resumirlo Aurora que el cumpleaños lo celebré en Sevilla y yo creí que ni tú ni Antonio podían desplazarse a Sevilla por eso no os invité pero os aseguro Aurora y Antonio Fernández que para el próximo que será dentro de nada estáis invitados ¿de acuerdo? así que vaya crula que tengo con mi cumpleaños por no haber invitado Antonio Fernández y Aurora bueno y lo dicho estamos aquí en pleno centro de Sanlúcar estamos en la plaza del Cabildo hoy último día del año día 31 de diciembre vamos a preguntarles a todo viandante que se encuentre por aquí ¿dónde va a pasar este fin de año? por ejemplo vamos a preguntarle aquí a esta chica muy buena ¿cómo te llama? yo Lupe 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 ¿tú dónde vas a pasar este último día del año? ¿hoy? sí el 31 de diciembre ah el 31 aquí en Sanlúcar en Sanlúcar pero vas a un cotillón ¿dónde vas a tomar las 12 uvas? las 12 uvas en mi casa y después me voy a un cotillón a un cotillón claro muy bien ¿y tú? yo lo voy a pasar aquí en la plaza del Cabildo muy bien muy bien ¿y ella? ¿tú cómo te llamas? Marta Marta ¿dónde vas a pasar el día 31? hoy que hoy es día 31 último día del año vamos a despedir el 2018 ¿dónde lo vas a celebrar? pues con mi familia y después con mis amigos solamente ¿no vas a cotillón? es que todavía no tengo la edad ¡ay! ¡ay! muy jovencita ¿y tú cómo te llamas? Marina Marina eres de aquí de Sanlúcar ¿verdad? sí ¿dónde vas a pasar este último día 31? las uvas aquí en la plaza del Cabildo menos mal es de las mías porque yo la voy a pasar aquí en la plaza del Cabildo y luego te vas de cotillón cuéntame un poquito sí y de Mo a dar una vueltecita y demás muy bien pues a disfrutar bueno pues tenemos aquí el único caballero reunido de tantas chicas ¿cómo se llama él? Javier Javier cuéntame ¿dónde vas a pasar este último día 31 de diciembre? pues con mi familia de primera y después pues creo que con mis amigos ¿las 12 uvas con la familia entonces? sí bueno pues oye que te venga mejor este año venidero que viene y que sea por lo menos mejor que el que hemos pasado ¿cómo ha sido para ti este 18? muy bueno la verdad ¿os estudios muy bien también? sí pues vamos con más chicas muy bien ¿tú cómo te llamas? yo María hola María ¿qué tal? bueno soy un grupo importante es muy numeroso es muy numeroso cuéntame un poquito ¿tú dónde vas a pasar este 31? bueno yo con mi familia porque dentro dentro de nada estamos a punto de comer las uvas que poco queda que nada que nada y menos para despedir este 2018 y tu juguita entonces la vas a tomar con la familia con las familias luego te vas de cotillón de cotillón artrito pues disfruta mucho muchas gracias muy bien vamos con ella con la única que me queda hola ¿qué tal? ya va ya va ideal para este cotillón baja en cotillón yo sí claro pues va ideal ya con sus trajecitos de brillante y todo pero la uva ¿con quién la vas a tomar? con la familia siempre por supuesto soy muy grande la familia somos unos cuantos la verdad no sé cuantos pero muchos muchos primos eres de aquí de Sanluca de Sevilla de Sevilla y de Sevilla ¿qué viene aquí de Sanluca? ¿para que tengo familia aquí? y ellos son mis amigos y nada muy bien esa amistad que nunca se pierde que sea muy 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 bonito muchas gracias y disfruta de tus amigas salud igualmente bueno en la plaza del Cabildo nos encontrábamos bueno bueno estábamos por aquí mira vamos a buscar una preguntita nada más no no que se me va a caer y yo solamente lo que voy a preguntar ¿cómo se llama? Soledad Soledad le voy a preguntar una cosita este día 31 que estamos a punto ya de despedir el año 2018 usted donde toma las 12 uvas aquí en el antiguo ayuntamiento la plaza del Cabildo normalmente fuera con las familias fuera y una vez haya tomado usted las 12 uvas se va de fiesta de cotillón cuéntame un poquito me acuesto se acuesta usted ay usted ya de marcha no hombre y que le vamos a pedir a este nuevo año salud sobre todo eso bueno pues nada que se cumpla igualmente feliz navidad feliz año nuevo bueno pues vamos a seguir porque seguimos buscando por aquí amigos y amigas que nos digan muy buenas que tal una preguntita solo no se vaya caballero acompáñale por favor que soy la parejita y claro efectivamente ¿cuántos años de casado? pues 33 años ¿soy de aquí de Sanlúcar? no de Málaga ¿y como eso que habéis parado aquí en Sanlúcar? aquí celebrar los 33 años porque ¿se conocieron ustedes a lo mejor aquí? no bueno pero ahora venís a celebrarlo aquí en nuestra ciudad bueno mi pregunta porque hasta que día estáis aquí vosotros hasta mañana mañana os vais ay bueno de todas formas hoy estamos a 31 ¿vale? las 12 uvas ¿dónde las vais a tomar? pues con la familia de Málaga os vais ya mañana por la mañana bueno pues nada pareja sé felices ¿y qué le vamos a pedir a este nuevo año? pues salud salud que nos dejen como estamos muy bonito el amor 33 años sí ay qué bonito es el amor enhorabuena de acuerdo bueno pues seguimos por aquí porque tenemos por aquí más amigos muy bien a ver muy buenas caballero hola buenas hoy día 31 vamos a despedir el año dentro de un momentín vamos a ver ¿dónde vais a tomar las 12 uvas? en casa en casa y luego se va a ir de cotillón o contarme un poquito o de fiesta o montáis algo tú sabes montamos una pequeña fiesta ahí en casa durante casi toda la noche y todo en familia ¿eres de aquí de San Lucas? sí muy bien ¿y la pequeña cómo se llama? a mí qué cosa más bonita la llama Yanira Yanira y aquí tenemos también a la mamá de no ah no 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 ah pues la abuela parece usted la mamá muy joven usted para ser para ser abuela muy bien ¿cómo se llama la pequeñita? Aitana Aitana muy bien ¿y usted? bueno me imagino que con su media naranja ¿no? mi marido y su marido vais a tomar las 12 uvas en casa y luego os vais de fiesta ¿o qué? no nos quedamos en casa os quedáis en casa mira ella se ha asustado un poquito y ella es la mamá de la criatura ella es la mamá ay pues vamos a hablar con la mamá de la criatura pero se me va bueno no hay problema te preguntamos a ti tú cómo piensa pasar y despedir que eso será dentro de un ratito ya vamos a despedir este 2018 hoy día 31 de diciembre ¿dónde piensa tomar las 12 uvas? en mi casa con mi padre ah en casa de tu padre muy bien pero tú luego a lo mejor te vas de cotillo o algo ¿no? yo con mi ah con tu tú también eres mamá digo pero chiquillas si sois muy jóvenes bueno pues nada oye que le vamos a pedir a este año nuevo venidero salud y felicidad y trabajo eso sobre todo ¿estás trabajando? no ahora mismo no pues a ver si empezamos con este año 2019 con un trabajito ¿no? sí a ver feliz navidad igualmente bueno pues amigos aurora ay 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 ya yo no sé por ejemplo aquí vamos a coger muy buenas una preguntita solo si no le importa solamente voy a preguntarle ¿dónde vais a pasar? ¿dónde vais a despedir el año? las doce uvas en casa en casa con la familia ¿no os vais de cotillón o qué? no en casa este año no puede ser no puede ser y usted igual ah soy hermana oye os deseo os deseo lo mejor feliz navidad y que este año venidero el nuevo sea mejor que el que ha pasado por lo menos que podamos venir aquí las veces que este año hemos venido qué bonito bien ¿de Carmona? ¿no soy de aquí de San Lucas? no, no, no de Carmona que de visitante vienen aquí a San Lucas es que San Lucas tiene un encanto y una cosita verdad muy bien disfrutada de verdad hermana hermana de Carmona fijaros bueno pues mira ellos quieren hablar además esto no está más preparado mira ella como se ve muy bien amigo ¿cómo te llamas? yo Manuel Manuel preguntita fácil ¿estamos a punto de despedir el año 2000? 18 18 no, acabas 18 y empecé en el año efectivamente pero estamos a punto de despedir el 18 hombre claro vale vamos a ver doce uvas ¿dónde las tomamos? aquí en la plaza del Cabildo en un cotillón en casa ¿dónde? yo las había tomado en casa pero estaría bien tomarlas aquí efectivamente nunca habéis venido aquí no, nunca la verdad es que yo es que no soy de aquí llevo poco tiempo viviendo aquí pero aquí estaría bien sí, además está muy bien y la amiga ella es de San Lucas ¿este año? yo soy de Sevilla claro os habéis conocido este verano algo darme un poquito a ellos que sois yo es que sois Mucotillas, Aurora y Antonio este verano sí, este verano en la playa sí, ahí, ahí bueno y vuestra primera navidad ¿no? ¿juntos verdad? sí, sí qué bonito muy bonito y tú me imagino que acompañarás a él hombre, por supuesto 12 uvas a lo mejor aquí en la plaza del Cabildón a lo mejor va a estar muy, muy, muy bien asegurado puede ser y luego os vais de cotillón no tenemos la pena ya lo veremos depende cómo anden los bolsillos cómo anden los bolsillos depende ahí vamos ahí vamos bueno pues parajita enhorabuena aquí un sevillano con una saluqueña qué bonito es el amor enhorabuena feliz fiesta a los dos y feliz navidad igualmente bueno pues hasta luego bueno pues aurora y antonio fernández que me tengo que marchar de verdad ya nos tenemos que marchar porque si no no nos podemos llevar aquí toda la noche ella es que quiere que le pregunte ¿verdad? hola buenas muy buenas vamos a ver la última persona porque me están diciendo por el pinganillo que ande un poquito ligerito las doce uvas el año 2018 ¿dónde lo vamos a despedir? lo vamos a despedir en el cuervo de Sevilla ah usted es del cuervo también sí gente de fuera ¿cómo es eso? que está visitando Sanlúcar visitando Sanlúcar que está precioso en estos días te gusta ¿no? sí me encanta Sanlúcar pero el alumbrado es precioso divino precioso pues un ambiente muy bonito y muy entrañable sí en cada esquina hemos tenido hay mucha alegría y mucha vamos la juventud muy bien y mucho respeto ¿y la pequeña? ¿cómo te llama? Sofía Sofía tú que la has pedido a los reyes cuéntame un poquito yo quiero una habitación para mi muñeca Rebón ¿una habitación? bueno pues nada seguro que los reyes magos son mágicos y seguro que te lo traen seguro porque tú habrás sacado buenas notas sí mira la mamá muy 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 buenas notas muy orgullosa esta niña nada enhorabuena feliz navidad y feliz año nuevo que queda ya en muy pocos minutos y aquí esta parejita muy buena ¿qué pasa? la chica te ha dejado ¿qué va mi hermana? ah tu hermana y tú amigo las doce uvas ¿dónde las vas a tomar? pues... ¿en casa? ¿en lo de la abuela? ¿en lo de la abuela? ¿en casa la abuela? muy bonito una cosita termina te toma las doce uvas recibimos el año 2019 y luego te va de marcha cuéntame o vas a un cotillón o vas a una fiesta que has montado con tus amigos que va para casa a jugar FIFA tú te quedas en casa bien amigo ¿cómo te llamas? Sergio Sergio feliz navidad y próspero año nuevo hombre bueno y la última la última el último caballero muy bien pero no me salga con la copa muy bien vamos a ver ¿cómo se llama usted? Juan Manuel Rodríguez Juan Manuel es usted de aquí de San Lucas de San Lucas de Barrameda vamos a hablar con usted para ver cómo vamos a despedir que queda ya muy poquito para despedir este 2018 vamos a entrar en el 2019 queda muy poquito ¿y dónde? ¿y dónde vamos a tomar las 12? en mi casa en mi casa con toda la familia ¿soy una familia amplia? sí, sí tus hijas mi niña casi mi hija mi mujer que está ahí con la cámara ¿qué le vamos a pedir a este nuevo año venidero amigo? otro año igual que este ¿está venido bien entonces? gracias a Dios sí hay bio salud lo demás hay que ganárselo poquito a poco a su más importante la salud para todo el mundo bueno y vamos vamos a preguntarle a la pequeña ¿tú cómo te llamas? Carla Carla ¿qué le hemos pedido a los reyes? cosas para hacer live ¿y los estudios que te ha ido Carla? muy bien ¿es buena estudiando? muy buena muy buena y ella vamos a ver ella mira lo bien que va ella ¿tú sabes cantar villancicos y todo? no ¿pero cómo te llamas? Lucía Lucía yo me imagino que tú habrás sacado buenas notas también ¿verdad? sí bueno ¿y qué le hemos pedido a los reyes? lo mismo que ella lo mismo está copiado de ella mira por dónde pues vamos a hablar ella la mayorcita ¿no? sí ¿cómo te llamas? María María cuéntame un poquito ¿qué tal los estudios? pues perfectamente ¿qué le vamos a pedir a este año venidero? el nuevo este 19 que está a puntito de entrar pues yo quiero para los reyes mucha salud y un iPhone nuevo ¿y un iPhone? ay papá papá que lo ha dicho que papá que ha pedido la niña un iPhone y si la niña ha sacado buenas notas hay que portarse bien con ella habrá que arrancar muy bien y la mamá que está grabando ay mamá mira la mamá que se creía que se iba a escapar a ella muy bien vamos a ver ¿qué le vamos a pedir a este nuevo año? que queda muy poquito pues sobre todo muchísima, muchísima salud sí mucha salud mucha salud tu pareja me decía que con la salud es lo más importante es lo más importante por supuesto tiene aquí una chica muy estudiosa la verdad que sí que estoy muy orgullosa de ella pues nada las 12 uvas en familia y no se va a ir de cotillón no ni de fiesta no montáis una fiesta por ahí una fiestecita pero con las niñas con los pequeños ponemos el equipo hacemos un poco de ruido y a bailar y a bailar y muchos petalos también que tiramos algunos feliz año nuevo todos y ya me está comentando por aquí por el pinganillo Aurora y Antonio Fernández yo me llevaba aquí toda la noche pero claro ¿sabe qué pasa Aurora y Antonio? que yo también me quiero tomar las 12 uvas así que como estamos a puntito 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 de entrar ya en el año 2019 yo me voy también porque tengo derecho yo no sé ustedes si vais a acabar a tiempo pero yo me voy que voy a recoger mi familia y me voy a venir precisamente aquí al ayuntamiento a la plaza al cabildo y aquí me voy a tomar las 12 uvas así que Aurora Antonio hasta luego adiós os decía que estaba garantizado desde luego el personaje eso es dificilísimo no súper complicadísimo de llegarle a la altura ¿esperabais que fuera a hacer la noche vieja de otra forma? no no eso hombre nos podrían haber invitado nosotros pero ya veis qué lástima aunque sea una uva te acabas de perder glamour una uva para los tres pero no le damos más minutos a alguien que se ha portado tan mal con nosotros no pasemos más porque ese ha sido otro de los momentos del 2018 adiós Luis Vázquez la nula invitación de Luis Vázquez te queremos pero más momentos del 2018 hombre yo tengo un momento este año un momento este año tengo varios momentos pero el momento yo soy muy de mi caridad muy de mi caridad yo sé que vosotros tenéis vosotros tenéis vuestro corazoncito dividido que te tengo que decir una cosa sí venga cuando la nombraron patrona ya estaba de los primeros programas de entrevarales ya estábamos nosotros Pedro Rivera también nosotros con la vida en la mano y nosotros con el micrófono yo quiero decir que el primer reportaje lo grabó Tequi saliendo esa imagen de las manos de Pedro Rivera ya estaba Tequi grabando allí con su toma vistas era un toma vistas de la marca Acme una mirinda luego nos vamos a mirindar a todos ustedes por la noche y hacer favor de no beber otras bebidas espumosas porque donde se pone una buena mirinda no se pone nada y yo creo que donde no se pone desde luego nada es en el corazón de los aluqueños cuando cuando han celebrado los 400 años de la que es patrón la excelsa de nuestra ciudad y sobre todo porque ha estado tan cercana ha tenido que que me perdonen la gente de la hermana pero ha tardado 400 años en acercarse a cada una de las parroquias a cada uno de los vecinos a donde hay tantos y tantos sanluqueños en el Campo Santo se ha montado en el barco ha llegado a un barrio marinero de bonanza es decir que todo eso se resume yo creo en el siguiente en ese reportaje porque ha cumplido en este pasado 2018 400 años del patronazgo de nuestra bendita patrón nos lo vemos dentro de nuestra bendita de nuestra bendita por la mañana de nuestra bendita en esta bendita patrón de nuestra bendita patrón de nuestra bendita Glory to the newborn King Christ my highest heaven adored Christ the everlasting Lord May he die with old income Asking that the day he came Healing Christ the Lord and sing In the deity Jesus led with men to dwell Jesus, Jesus, Emmanuel Let the herald angels sing Glory to the newborn King Newborn King Hail the heaven-born Prince of Peace Hail the Son of Righteousness Mind and life to all he brings With healing in his feet As he is glorified For the crown The Lord may die, Lord To raise the sons of earth Lord, to give them second birth O hark the herald angels sing Glory to the newborn King Glory to the newborn King The newborn King The Lord may die Amen Well, we're going to set the scene again We're going to be where You know Before we continue I think I, when I see this video We were thinking about the most things that have happened in this 2018 Something, something cosas porque me va a pegar una colleja por aquí pero os acordáis lo bien que no voy a salga para atrás y para adelante con tacones lo que estáis intentando es ver que yo no os digo algo pero es que sí lo voy a decir porque estoy diciendo aunque haya sido muy bien me han pisado que no que no me voy a callar como sabes que es algo tuyo pongo los vídeos a grabar queridos amigos yo pondría muchas tomas falsas pero de muchos programas pero no voy a darle paso pero me acorda ese momento que es tan especial en nochebuena de hecho lo lo ha firmado un contrato de exclusividad con la visión lo que hacéis es charlar mucho cantar cantáis poco nada vamos a cantar voy a elegir yo porque así canta san lúcar en navidad inigualable con el coro nazaret venite me Amén. 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 Venir. Amén. Venir. 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 Ya no vive. Ven y te adoré 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 ¡Suscríbete al canal!